¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana, inicio también del ciclo escolar. Bienvenidos y que disfruten, que sea un año exitoso. Esta mañana tuvimos lluvia ahí en Torreón, se soló la lluvia, vuelve por la tarde. Se concentrarán las lluvias el día de hoy en el centro del país. No tenemos a ningún sistema activo, ni en el Atlántico, como tampoco en el Pacífico. Sin embargo, el vapor de agua desprendido lo recoge una baja presión que domina el centro de nuestro México y ahí es donde tendremos lluvias. Por ejemplo, aquí en nuestra Ciudad de México, 6 de la tarde a 10 de la noche, lluvias en forma dispersa y aislada que pueden presentarse esto principalmente en esas horas y acompañado de tormentas eléctricas. La mínima fue de 13 grados, la máxima de 24, Guadalajara, Jalisco, la Perla del Occidente. No llueve durante el día, pero sí después de las 9 de la noche, lluvias y tormentas que se prolongarán hasta las 2 o 3 de la mañana. Mínima fue de 17, la máxima de 28. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, un saludo para Monterrey. Y la mínima fue de 26 grados, la máxima de 39, con algunas nubes únicamente sin pronóstico de lluvia. Litoral del Golfo de México, en Tamaulipas no tengo pronóstico de lluvia, sin embargo, en Veracruz. Por la noche podríamos tener lluvia y al interior del estado, por supuesto, más temprano. Villahermosa, Tabasco con lluvia también en forma dispersa y aislada. Y sobre todo en los alrededores, Ciudad del Carmen con lluvias, Campeche sin lluvia, Mérida y Cancún y Cozumel. La península en general se libre de lluvia para esta jornada. Las temperaturas en Mérida 35, Cancún y Cozumel 32 grados. Chiapas con algunas lluvias. En Tuxtla, en Tapachula, Oaxaca, lluvias y tormentas en horas de la tarde. En Guerrero, lluvias dispersas, pero no llueve ni en Acapulco ni en Siguatanejo para el día de hoy. Puerto Vallarta, Jalisco, también buen clima. Con lluvias en forma dispersa, sobre todo en la sierra, Mazatlán, Sinaloa sin lluvia. En Sonora, las temperaturas elevadas, Hermosillo 38 grados. Y atención, Mexicali, 44 grados. Tijuana 27 grados y toda la península se mantendrá sin lluvia con la temperatura en el sur de 30 grados. Hoy llueve fuerte, atención, en Querétaro, en Estado de México, en Tlaxcala, en Hidalgo, Michoacán, Jalisco, en la Ciudad de México, por supuesto. En Tabasco ya lo dijimos, si es que las lluvias se presentan en horas de la tarde, tomen sus precauciones.